Bueno pues hablemos con Dunia que ella también está un poquito aquí encargada de organizar, de que todo salga bien aunque es una señora extranjera como cada año en la sexta edición que se celebra aquí un festival de arte con muchos artistas en muchos sentidos porque hay hasta ropa de diseño con lo cual nos encanta y Dunia pues nos va a hablar un poquito como esta sexta edición, todo lo que conlleva los stands y los números de personas que piensan que va a pasar este año. Hola, buenas tardes, encantada de teneros otra vez con nosotros aquí y nada, estamos encantados porque es que cada año se van superando y como el año pasado hay unos como treinta y tantos artistas que están participando, estamos teniendo varias visitas desde muy temprano por la mañana y además este año han traído también talleres para los niños, realidad virtual, una banda de música entonces la verdad que tiene un nivel alto. Me estaban comentando algunos de los expositores que hay muchas más personas que vienen a visitarlo en esta edición que hay más afluencia de público. Sí, además estamos teniendo suerte porque está aguantando el tiempo, de momento no ha llovido, quedaba la predicción de lluvia entonces a ver si sigue así hasta por la tarde que vamos a estar aquí sobre las seis de la tarde. Me quedó mucho día. Sí, queda mucho día. Fartan ojos, Dunia, me faltan ojos para ver tantas cosas bonitas. La verdad que sí, que hay un nivel, hay un montón de escultura, pintura, cerámica, talleres en directo que la gente puede participar y bueno, ya lo estáis viendo afuera también, toda la gente que hay participando en el tema de talleres de los niños y tal, está muy bien. Muchas gracias Dunia, enhorabuena por todo lo que organizamos. Muchas gracias, gracias. Hablamos con Nacho Hernández, que él es un gran artista, como estamos viendo aquí, tenemos su escultura y también pinta y bueno, me han dado muy buenas referencias de él, así que algo tendrá cuando todo el mundo lo dice. Bueno, además tiene su nombre artístico que es... Artísticamente yo me llamo Ercuejo, que es el nombre con el que firmo mi obra. Bueno, cuéntale un poquito esta escultura, ¿qué te has inspirado para ello? Bueno, pues mira, la escultura entra en mi forma de trabajo desde hace año y medio o así, ¿no? Hasta ahora yo había hecho fotografía, que lo que veis detrás es fotografía, no es pintura, una fotografía artística. Pero empiezo a hacer la escultura porque me llama mucho la atención el hierro, el peso, el trabajo de utilizar materiales reciclados, todo está hecho con material reciclado y bueno, pues no utilizar soldadura, todo está cogido con tornillos, remaches y demás cachivaches que yo encuentro por ahí y bueno, me gusta guardar cosas y con eso voy creando. Y lo que hago son esculturas que en realidad son lámparas, ¿vale? Entonces, bueno, son un elemento decorativo pero además tienen la utilidad de ser una lámpara y esta es mi última obra. Una preciosidad, porque además de estar hoy aquí, ¿no? Has mirado todo el arte, ¿dónde podemos ver más obras tuyas? ¿Tienes una página web o tienes un taller? Bueno, en verdad yo no tengo una página web porque yo no me dedico profesionalmente a esto, esto es un hobby para mí. Lo que sí que os puedo recomendar es que en septiembre os acerquéis por Benavís y se hace una gran exposición que se llama Benavís Tiene Arte y ahí expongo yo con muchos más de los que exponen aquí y mucha más gente, todos del término de Benavís. Es una exposición muy bonita con música durante tres días. Enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues desde aquí desde el Gran Hotel Benavís, viendo cosas bonitas, todo de arte, decoración. Bueno, la verdad es que también conocemos a amigos de muchos años, ¿cómo está también? ¿Qué tal? Muy bien, Elena. Soy Anne Rich y yo hago el arte de textil de Magic Stitches. Y hoy en día yo estoy más bien exponiendo ropa, que yo he cambiado un poquito, o he hecho ropa hace muchos años para cursos de textil. Y como la gente tiene más interés en la ropa que el arte, bueno, es ropa de arte. También es arte. Sí, es un diseño. Estoy haciendo esto. Bueno, pues estupendo. ¿Qué te parece este año, esta feria de arte? ¿Qué te parece? Bueno, hay más gente y está muy bonito. Tiene muchos artistas de alta... Sí, reconocidos, renombres. Renombres y muy buenos. No es como un rastro aquí. Este es de arte, de arte, de mucha gente que vive aquí. Y me parece que hay más arte aquí que muchos otros sitios. Que es estupendo. Bueno, pues que tenga mucho éxito con tu diseño. Gracias, gracias, Elena. Gracias. 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 Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntame un poco esta feria que lleva ya varios años, ¿no? ¿Cuántos años? Está aquí, en este festival, cada año, seis años. Sí, siempre. Soy miembro, un socio de la sociedad. Y bueno, cuéntanos, ¿qué nos puedes mostrar hoy de tu arte? Dos especies de cosas. Soy un artista de vidrio y hago para 50 años ahora vidrieras, pero ahora, 14 años, vivo en la Sierra de las Nieves, entre paisaje tan hermoso que estoy pintor de la naturaleza. Un buen sitio para aspirarse, en la Sierra de las Nieves. Sí, lleno de inspiración, en toda parte. Sí, 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 sí. Bueno, ves, este año más afluencia de público, hay más artistas. Este año parece que hay más, ¿no? Sí, hay un poco más artistas, hasta 30, yo creo, sí. Pero, sí, viene siempre un montón de gente, de Marbella, de toda la costa, aquí, sí. Bueno, muchas gracias, que sigas con tu arte, tan fantástico. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, la verdad es que en este festival de arte, pues se dan cita los mejores y las empresas importantes, como hemos conocido al señor Walter Fischer, pero también no solamente es muy conocido por sus coches de lujo y de alta gama, sino también por el sector inmobiliario, que es una buena época ahora para adquirir una propiedad. Y hay muchas personas que han vuelto de Alemania y de muchos países, y por eso vamos a hablar de este sector con Cristian. Cristian, buenos días. Buenos días, buenos días a todos. ¿Cómo está? ¿En qué momento está el sector inmobiliario? No, estamos ya notando que el sector está otra vez con más vida, entonces todo sube el interés, especialmente de los clientes de Escandinavia. Vienen mucho del norte otra vez, no solo en los apartamentos, también en las casas. También notamos que el precio debe ser bien, entonces un precio real que encontramos ya en la costa muy buenas oportunidades. Un ejemplo que hace poco tiempo que hemos vendido una casa en Laza Galeta, que es muy conocido, que ahí valdrán las casas antes sobre 4, 5, 6 millones y ya hemos vendido en 2.7 millones. Entonces hay unas muy buenas ofertas y eso ayuda también. Bueno, eso me gusta porque eso quiere decir que hay mucho turismo, muchas personas que invierten de calidad, que quieren grandes villas y propiedades de lujo. Sí, eso siempre cuando el precio está bien y cuando están unos chollas, la gente le gusta y la gente también te manda de eso. Pues nada, enhorabuena por vuestra empresa que llega a lo mejor de Marbella y de la Costa del Sol. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos a hablar con la señora Susa, que ella también es una artista y hay aquí un taller también en la que vemos señoras pintando cosas muy bonitas, con mucho colorido. ¿Cómo se llama esta técnica? Se llama Paint and Sip, pero es una forma de hacer una imagen con 16 partes y cada artista haga su porción de la imagen y no sin sabiendo qué resulta. Al final ponemos todo junto y la imagen se ve todo, es por eso. Y además tenemos al fondo algunos cuadros ya terminados. Sí, ahí en el rincón hay un Paint and Sip que hemos hecho el mes pasado. Cada mes hacemos uno por la tarde, se puede venir. ¿Dónde está el taller? En el centro de San Pedro. Vamos a ver aquello, vamos a ver la exposición. Sí, claro. Bueno, ya vemos el resultado, qué cuadros más bonitos, son preciosos. Sí, sí, son todos los socios del Club de San Pedro. ¿Cuántos socios tenéis? Pues estamos como 20, 25, pero siempre necesitamos más. ¿Y qué es necesario para ser socio? ¿Qué necesita una persona que quiera ser socio? Estamos abiertos todos los días, lunes a viernes. Abrimos a las 10 de la mañana y se puede quedar todo el día si quiere. Si viene, por ejemplo, si viene cada día, se paga 100 euros al mes y se puede usar el tiempo que quiera. O se puede también comprar un bono para 50 euros y entonces tienes 5 días, entonces 10 euros para un día. Y se puede usarlo dentro de 6 semanas. ¿Algún requisito como hay que ser hombre, mujer o tener una edad? ¿A partir de qué edad? No, es para adultos, pero tenemos también por la tarde, después de las 5 o 3 días a la semana, tenemos clases para niños y adultos también, pero durante el día es solo para gente que gusta pintar. Y es muy agradable, es un ambiente muy bueno para gente y ayudamos uno al otro. A veces viene gente que nunca ha pintado, pero ayudamos nosotros si no quieren ir a clases también. Enhorabuena, porque es muy bonito tener un taller y dar clases y que la persona que le gusta el arte tienen esa oportunidad. Enhorabuena. Gracias. Muy bien, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.